Lo primero que tenemos que hacer es siempre despejar a Y, siempre, Y. Bien, entonces los métodos de resolución de un sistema 2x2 se llaman igualación, igualación, sustitución, sustitución, reducción, ajá, exactamente, reducción. Bien, seguimos, entonces por igualación, por igualación, vamos a despejar la Y, ecuación 1 y ecuación 2. Entonces decimos que de 1 tenemos que 3 veces Y es igual a 2x menos 4. Por lo tanto, Y es igual a 2x menos 4, ¿sobre quién? Sobre 3. Como se trata de igualación, ¿cierto? Como se trata de igualación, exactamente, tú lo has dicho, igualo con la otra Y de la ecuación número qué? 2. Entonces, esta es la ecuación número 3. Esta es la ecuación 3 al despejar Y. Esta es la ecuación 3 al despejar Y de la primera ecuación, sí. La ecuación 3 al despejar Y de la ecuación número 3. La Y tiene que permanecer qué, positiva o no, entonces el 4 pasa para allá con signo qué, negativo y 3 pasa qué, a vivir y luego el orden de los factores va a ir al producto. Exacto, listo, ok. ¿Cómo? Lo acabé de decir, lo acabé de decir, sigue con WhatsApp, sigue con WhatsApp, bien. Ok, ecuación número 3, voy para la ecuación número 4. ¿Despejo a quién? La Y. Entonces, ¿de quién? De 2. Bien, de 2. De 2 digo, de que menos 9Y es igual a quién? A 12 menos 6X. Por lo tanto, Y es igual a 12 menos 6X sobre menos 9. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación número qué? 4. Muy bien, entonces, como es de igualación, digo que 3 es igual a quién? A 4. O sea, que igualo los lados derechos de esas dos ecuaciones. Entonces, tengo qué? 2X menos 4, ¿sobre quién? Sobre 3. ¿Es igual a quién? Bueno, a 12 menos 6X sobre menos 9. Muy bien, entonces, ya teniendo esto, hacemos una multiplicación. 2X menos 9. Sí, voy para allá. Multiplicando en cruz, menos los denominadores. Bien, menos los denominadores. Entonces, tenemos de que esto va a ser igual a... Menos 18X más ¿quién? 36. ¿Igual a quién? A 36 menos 18X. Muy bien. Estoy multiplicando en cruz. Estoy multiplicando en cruz. 9 por 2, 18. Más por menos, menos. Menos por menos, más. 9 por 4, 36. Igual. 3 por 12. ¿Cómo? No. Porque hay un igual. Hay un igual. ¿Sí? Que es diferente a la suma o resta de fracciones. ¿Bien? Es diferente. No más, siga la flecha. Ajá. Así es. ¿Estamos bien? Ahora bien. Reúno todas las X a la izquierda y las constantes. A la derecha. Entonces, tengo menos 18X acá. ¿Y este qué es menos? Pasa aquí a qué? A más. 18. X. ¿Y eso es igual a quién? A 36. A 36 menos 36. Ajá. Entonces, 0 es igual a quién? A 0. Qué bueno que dio esto. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden chocar con un ejercicio que da esto así. Entonces, cuando tengan, cuando tengan una respuesta así, porque 0 es igual a 0, entonces la respuesta que van a dar es la siguiente. El sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema tiene, el sistema tiene, el sistema tiene infinitas soluciones. Tiene, sí, tiene infinitas soluciones Ya, esa es la respuesta que tienen que dar Tiene infinitas soluciones, o sea, puede que ahí termina el problema